La experiencia empezó desde que llegamos al parque, nos pusieron unas botas y llegamos aquí a la zona de los lemures de cola anillada, les dimos de comer y estuvimos jugando con ellos un muy buen rato. Lo que más me gustó fue que cuando llegamos los animales te subían encima y pudieras estar acariciándolos y los tenías muy cerca. Lo que más me gustó de los lemures es que cuando les di de comer me daba cosquillas. Bueno, además de vivir esta experiencia tan cercana con este tipo de animales, me encantó enterarme que parte de lo que aportamos ayuda a la conservación de los mismos animales. Gracias por ver el video.